hola gente bienvenidos al canal se estarán preguntando y este loco que hace metido en el league of legends pues nada casi un huevo de año que no jugaba y nada tenía ganita de pegarle un rato así que es lo que he hecho venga tenemos al g lógicamente tenemos que tener un un campeón noob porque después de jugar hace siete años atrás pues imagínate durada tenemos una misfortuna en el equipo un belkos tenemos un irelia y un amumu el otro equipo tiene un pike tiene un tankensh no recuerdo los otros locos que tenían ya ni me recuerdo los comandos de aquí tío mamma mía qué locura vamos a ponernos aquí joder a ver cómo era que se hacían los emotes ok esto era los de ayuda vale con la g y los emotes ni recuerdo con qué botón era ni bailar ya se me ha olvidado todo totalmente sacar la maestría y todo eso se me ha olvidado nada pues estamos con un campeón lógicamente noob era de los que más jugaba de tal manera yo no tenía tanto nivel cuando jugaba que yo creo que lo máximo que llegué fue como a bronce 2 bronce 3 pero me la pasaba bien me la pasaba muy bien gente me divertí un montón vale 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 como que era que se veía me devolvería venga es suficiente cracks thank you vamos a subir esta me tiro una pote por si las moscas que ya les digo hace muchísimo tiempo no juego y estoy fuera de entrenamiento se nota un huevo die Vale Aquí no sé, creo que con Hostia, el tankensha eso es la primera sangre Tío, y aquí que carajo pasado Que locura No Dale por los Hostia Por los pequeñines primero Vale Subimos al 3 Yo creo que no me voy a tirar la curación La W no me la voy a tirar No sé si hacerme este campamento y luego ir por el cangrejo O ir directo aquí Yo creo que voy a ir directo aquí O sea, ni mirar el jungla que tenía Ya se me olvidó cuál era Vale Esniteamos aquí, no hacía falta ni esnitear Vale, voy a ir por el cangrejo por si las moscas Por si está aquí Pero antes vamos a tirar esta vuelta Revisamos el río Bueno, el cangrejo no se lo ha hecho O no ha salido Es que ya no sé Los timings se lo he perdido completo El tankensha mira dónde está tío Cuánta vida tiene Vamos a gankear Venga No te vas a salvar papá No te vas a salvar Seguro que no Vale, pues de putísima madre Toma la fortuna igual Vale, pues no vamos tan mal Bueno, si se han cargado a uno ahí Vale, voy a guardiar aquí Y voy a traerlo para acá Por si viene el jungla Lo mejor de todo es que no he tenido que ni que tirar el flash Para cargarme el tankensha El cangrejo en qué tiempo sale Ah, mira, se lo acaba de hacer Se lo acaba de hacer el cabrón Puede que esté metido No, aquí no puede estar En mi jungla quizás está metido Vale Pues Mala gente No pudimos hacer el cangrejo Pero da igual Me dan por el culo los chiquititos estos Bueno, Librella por lo menos Tiene que se concentre en subir de nivel Vale Vale, 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 vale Le decimos que vamos a para allá Y este cangrejo tiene que ser mío Si o si, vale Rápido, rápido Si recuerdo que había que dar un golpe Y luego tirar la Q, ¿no? Creo que era así Creo que lo voy a enitear Vale, ha salido Vale, vale, vale Vale, perfecto Perfecto Se lo ha llevado a la Mumu Pero da igual A Mumu Sal de ahí Vale, perfecto Me van a ayudar Se ha llevado a la Mumu Tenía que haberme dejado Joder, la kill a mí No Joder, hay que pirarse de aquí Hay que pirarse de aquí No puedo hacer nada Lo voy a guardiar, eso sí Ellos lo han guardiado también Vale, vale Pues vamos a concentrarnos En coger el nivel 6 Que es cuando G Explota de verdad La Mumu tenía que haberme dejado La kill esa, tío Creo que fue la Mumu La que se la llevó Vamos a intentar subir rápido Ah no Dijo, joder Me ha quitado No me lo ha quitado Lirelia la está pasando canuta Por lo que veo Vale Lirelia, cuidado Cuidado Que el Tankent Te hace un nudo Voy a intentar Ah, no subo Con esto creo que no subo El nivel 6 Irelia Vete atrás Vete atrás Ileria Vete atrás Por favor Vete atrás Voy a ver si llego Ah Vale Voy a intentar entrar por aquí Joder El problema es que estoy perdiendo nivel No, no, no Por ahí no vaya Joder Vale Aquí está el Tankent Se va a tirar el ultio Que Irelia Sal de ahí Tía Te va a matar Lo va a matar Lo va a matar Vale No puedo hacer nada Me voy a llevar Los Minions Que pueda Irelia Irelia es malísima Pero bueno Es que se va a hacer Es lo que hay A ver si me puedo llevar El gordete Vale Perfecto Ahí he perdido Uno Ah Otro más Ya le voy a dejar La línea Ahí Vale Somos 6 Joder Tengo muchísimo dinero Tío Debería Debería irme a base Ya Mira esta está muerta Si la cojo Está muerta 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 Se ha movido Se ha movido Se ha metido Al otro lado A ver si no me ve No 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 Olvidarse Me voy Me voy a base Me voy a base Me voy a base No sabía que tenía el flash Si llego a saber que tiene el flash No No me tiro por ella Sabes No gasto la Q La aguanto La aguanto Hasta que tire el flash Y luego le tiro la Q Pero no lo sabía Vale Pues las botas directas Me voy a hacer esto Directo Comprar caballo Directamente Y me da por una poti Si espero Si Ahí ya tengo una poti Porque no puedo comprar una poti ¿Cuánto valen las poti? Ah 50 Lo espero Espero la poti Me llevo dos poti Vale Ya está Vale Lo bueno es que Por lo menos Meat Meat Digo yo Eh Joder Bot Meat Y Joder Los carri Ahora se olvidó la línea El nombre de la línea Eh Joder No me sale ahora el nombre De la línea No da igual Bot Meat Y Joder La otra línea Pues que lo están haciendo Bastante bien Vale Esto se los cargan Creo yo Deja a ver si me puedo hacer El El heraldo Joder Se lo carga Chaval Yo flipo Vale Se lo cargó Perfecto Vale 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 La fortuna Lo está haciendo bien Vale Este tiene el blue Aquí de nuevo Me lo llevo Y que venga Si quiere Si Que quieres que haga ahora Carajo Quieres que haga El Veigar es un problema Es más que tengo el flash Vamos a ver si me lo cargo Está muerto El heraldo El heraldo Quería hacérmelo Tío Han guardiado Han guardiado Ahí Así que Olvidarse del tango Vale Se jodió el Pyke El Pyke Está muerto No A Belko Déjamelo Perfecto Va El Belko Belko Se le está haciendo Que flipa Esta No Esta Se salvó A ver si la Mumu Le pega a las Bendy Y se lo lleva Vale Pues deberíamos ir Por el dragón Ya Deberíamos ir Por el dragón Está guardiado Eso sí Para que se levante Perfecto Y lo voy a traer atrás Esto está guardiado Venga Echa atrás Echa atrás No Joder A qué momento Vienen a morir Tío Vale Lo tenemos Vale Pues esto Hay que Llevárselo Gente Vale Perfecto Vale Tengo que tener Cuidado Con el A ver si no Me pillan Aquí Me tiro a base Que tengo ya Mucho dinero Me piro Me piro De ver si me puedo Cargar al cabrón Este El problema Es que me pueden Hacer Hostia Se salva Vale Perfecto Se lo llevan Ahí Perfecto Vale Ahora sí me piro Le dejo hasta mi fortuna Y me piro Me piro Vale Esto Todavía no me lo puedo Hacer completo Vale Que me puedo Llevar Esto estaría Bien Para reventar Al tank Me voy a llevar Dos espadas Por si las moscas Vale 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 Y me debería hacer Algo Un poquito De defensa Pero bueno Es que realmente G es puro asesino Puro asesino Ya le marco Que voy ahí A ver si mi blue Está aquí Si si está Perfecto 20 segundos Para el smite 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 Vamos rápido aquí Y ahora sí Vamos a empezar A gankear Todo lo que podamos Tengo que ayudar Muchísimo A Joder Que le pegues Loco Ayudarle muchísimo A Deje ver Si tiene El red Aquí Ah Irelia Tengo que ayudarla No No Tiene el red Aquí Vale 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 Deje decirle Irelia Que le voy a Marcar Que voy a ir Y decirle Que espere El tanquense Está viniendo Abajo Ah no Ha venido A guardiar No sé si me lo cargo Pero voy a intentarlo Vamos Irelia Vamos Perfecto Perfecto Irelia Se la ha llevado Eso está más que bien Eso está más que bien Que se la haya llevado Irelia Vamos a intentar Pusir un poquito La línea Irelia Vale Hostia Me llevo un golpetazo El mid sigue Perfecto Ahí está el veigar Que no se mueva El veigar Si nos puede hacer un hijo Vale Ha muerto Uno Joder El veigar Sigue en mid Venga Venga Nos vamos a esta torre Si o si Venga No 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 te fajes 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 con la diana Amomo my farm Mira Se lo está Le está quitando el farm Vale Ahora sí Completo No estaría mal No estaría mal Hacerse este animalito Venga Me llevo Dos potis Vamos por el red Y A empezar a controlar Las líneas Velcoth Cuidado Que Diana Te va a gankear Diana te va a gankear Se está moviendo El Velcoth Al Bot Bot Al fin me salió la línea Bot Top Y mid Vale Ha tirado El heraldo Tengo que ver en qué línea Lo va a tirar Lo va a tirar acá Irelia Pero no te quedes ahí Vete Vete Irelia Vete Vete Irelia Vete Venga Venga Me la hago Venga Que se tira aquí Si quiere Venga Pues tengo que quedarme aquí Que más un hijo mayor Tírame la otra botella De una vez Pega muchísimo El cabrón Este La experiencia A ver si me la llevo Es que he farmeado Muy poco También Vale Aquí no está Venga Venga Vamos a controlar aquí El dragón es de fuego Tío Me haría falta cogerlo Tengo que irme moviendo Allá abajo Vale Tienen un war Aquí No te bajes Tío Puf No olvídate Olvídate del tango Chaval Ahí no me voy a meter Ni loco Es que no guardean Prácticamente nada Tío No están guardeando Nada Vale 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 Tengo que tirar el ulti Y largarme Porque me revienta Vale A qué hora Me viene a salir Esa vuelta Ahí tío Uf El cabrón Vale Pues nos vamos A base Uf Te tengo que tirar el ulti Para salir por pata Porque me reventaba Ahí Pega muchísimo El tanque Me pilla ese Hay que hacerse esto Hay que hacerse esta vuelta Sí o sí Ah Para afuera Vale Perfecto Vale La misfortuna Pega lo que no está escrito Nos está dando una buena carrilidad Nos está dando una buena carrilidad Creo que me voy a ir a top Y voy a empezar a pusear a muerte esa línea Ahí Porque creo que si están ahora junto Con mi fortuna Ahí Es muy difícil que Que los puedan reventar O sea Pueden hacerse Un 4 contra 5 Pero tranquilamente Vale Hostia Lo malo es que también se me olvidó Como carajo Ah tío Amomo A ver A ver Que se forma Se forma Vale vale Que lo tiene Lo tiene No tiene Revientalo Es que el tanque Tío Aguanta Vamos vamos Ya está Lo tiene Lo tiene Venga que te lo haces Venga que te lo haces Venga que te lo haces Pirelia dale Pirelia no pega un carajo Tío Vale Me he tirado la ulti Por gusto Pero es que no quería Que se tirara Vamos a pusear Esta línea igual Venga Irelia Irelia Fortuna Vale El Beigar Está aquí Uff Y esta también Así que cuidado Yo ando como perro Por su casa Metido en su jungla De tener cuidado Vale Nuestra torre Está casi en el piso Tío La de mid Y el Belkov Está haciendo un trabajazo Tremendo Tío Verá que está carrillando Un montón también A ver Irelia Irelia ¿Qué haces tío? Estás muerta No sé que carajo hace Vamos ahora Se fue también Vamos No Me revienta Me revienta Que eso no está No estoy muerto Estoy muerto Pega muchísimo Tío Oh my god Como pega El Belkov El Belkov Es el tanquense ese Tío Una locura Vale Tengo que terminarme La hoja del rey Arruinado Pero ya ¿Cuánto? 425 Apenas la tengo La tengo que comprar Lo peor de todo Es que me has roto La racha que tenía Joder Es que está Muy 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 fuerte Tío Va 8-4 El niño Imagínate tú La fortuna Se lo hace La fortuna Se lo hace Venga fortuna Un ulti sabroso Un fortuna Venga fortuna Verdad que lo estás haciendo De puta madre Vale La fortuna Lo está haciendo muy bien Brutal Verdad que lo está haciendo Brutal Vale Vamos a No Vale 425 Y ya tenemos La hoja del rey Arruinado Y con eso Supongo que ya podía Reventar al tanquense Picha ese Tío Porque la verdad que está Del carajo Aguanta muchísimo Va super tanquense Y aparte eso tiene Un montón de kill También 8 kill Joder Pero como te matan Tío Es que va con el tanquen Tío El tanquen Es una locura Tendría que meterle Al pike Vamos a ver Ahora si puedo Voy por el pike Eso sí Vale Este está muerto Vale Vamos Perfecto Ahora si necesito ayuda Necesito ayuda Perfecto Hostia Que salvada me ha dado Tío Que salvada me ha dado Recuperar vida Dragón Vale 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 Dragón Dragón Lo que no tengo Es mighty Eso es fula Bueno No me lo pueden robar Digo yo Vale Vale Ahora si Hoja del rey arruinado La ponemos aquí En el 2 He ido por el pike De primera Porque ponerme A pegarle Al tanquen Eso es locura No lo iba a bajar Vale Y un filo infinito Vendría de puta madre Vamos a aguantarlo Ahí Sin fortuna Coge el blue A decirle que lo coja Vale Vale Que no me pillen Vamos a guardiar aquí Cuidado con el tanque Cuidado Mis niños Vale Vale Esto todavía No me lo puedo hacer Yo solo Vale Perfecto Pues esto es mío Tío Pero ¿Por qué se vuelven A pegar? Es que yo flipo Vale Por lo menos Lo está haciendo bien La fortuna Vale Aquí esto me puedo Hinchar yo Si lo hago bien Me puedo hinchar Flipantemente Porque mira Como están Bah Venga 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 Es que aguanta Un huevo Tío Estás muerto Vale Estás muerto Cabrón Estás muerto Cabrón Si tío Pero yo solo No me lo puedo hacer Lo que voy a aprovechar Es pusiar esto aquí Voy a decir Que me voy a cargar La torre No Cojopia Vale Buah Viene esta tía Chaval Va Es que están aquí Ya todos De nuevo ¿No? Saben que estamos Aquí Ojo Se lo estoy diciendo Joder Vale Vale Se la carga Ojo Que el tanquén Si hay que Vale Vale Tú estás muerto Cabrón Vale Perfecto Venga Venga Perfecto El B del coste Se ha hecho una Está aquí Joder Crack Eh La torre La torre Gente Que no Take me Diablo Que no Perfecto Vale Pues Más daño Gente Más daño Voy Voy a Puro Daño Y lo último Que me voy a hacer Posiblemente Sea esto La El baile De la muerte Pero Si Voy a Full daño Full daño Ayer Irelia Pírate Pírate Vale Viene Fortuna Que pega Lo que no está escrito Perfecto Vale Perfecto Irelia No sabe jugar Muy bien Valga la redundancia Irelia Tiró el ulti Ese ahí Super mal Pero bueno Bastante está haciendo La chavala Vale Ojo Me han matado Ah no Pensé que se habían cargado Las fortunas Podré yo solo Con el varón No lo creo No creo que podré yo Solo con el varón Puedo hacer un intento Pero lo dudo A ver Nah Recupero muy poca vida Nah Yo solo no puedo A ver Voy a tirar el ulti A ver Nah Yo solo no me voy a hacer Si tuviera La otra Que me quería hacer Si lo hubiese hecho Voy a recuperar Un poquito de vida A ver No no Uff Menos mal que le he esquivado Y con la Q Venga Que me lo hago Perfecto Ahí está Venga Nos llevamos El varón Vale 625 Una bobería Vale Que se hagan el dragón La fortuna No tienes que haberte Lo gastado Ya pega muchísimo La fortuna Y estos si tienen El varón Perfecto La fortuna Tiene el varón Vale 625 Y regresamos A base corriendo Vale Hay que volver a base Y más que tengo Tengo el varón Sin pensármelo dos veces Buf Ahora si tengo que pegar Lo que no está escrito Y esto es lo último Como voy a hacer Un poquito de defensa Pero ahora tengo que pegar Lo que no está escrito Vale La fortuna Lo está haciendo Uy Cuidado Esta línea Está muy 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 Puseada Debería ir a reunirme Con ellos Tío Debería reunirme Con ellos Voy a limpiar Esto aquí rápido Vale Perfecto Pues así Vamos para allá Me voy a hacer Esto de aquí también Me va a quedar Rápido Pues la mumu La mumu Está reventando Tío No ha estado muy bien Esta partida No la podemos perder Yo estoy hinchado El equipo prácticamente Está hinchado No sé Lirelia Todo el mundo Está hinchadísimo Así que no deberíamos Perder esta partida Voy a pusear también Le queda aquí todavía Vale Perfecto No hemos cargado Un inhibidor Y nos vamos a cargar Seguramente Esta torreta también Lirelia Que farmé Si quiere un par Vale Pues esto estaría Ya listo Para sentencia Ya esto está Más listo Que el exting El tanque El tanque El Pai Pai que volaba contigo Te quieres morir Vale Me han reventado Me han humillado ahí Por goloso Pero ya esto está Y esto está Vale Toma Eso me pasó por goloso En toda la boca GG mi gente Pues nada Una partidita Mira Empezamos con victoria La que había grabado antes Se acabó en menos De que 5 minutos Se rindieron enseguida Así que Que nada Como siempre les digo Cuídense mucho Se les quiere un montón Chao Chao